Partiendo ya de la explicación conceptual de lo que son las remesas, pues ahora lo que nos lleva es a analizar cómo está la situación propia de Guatemala y cómo está siendo esa importancia de las remesas para el país. Empezamos el análisis mostrando que las remesas llevaban un crecimiento impresionante, como lo pueden ver aquí históricamente, las remesas en los últimos cinco años han crecido 67%, pasamos de más o menos 5.500 millones en 2013 a 10.500 millones cerrando el año pasado, y ese crecimiento habla de cómo vienen esos flujos, es un crecimiento promedio de alrededor de 12-13% de crecimiento cada año sostenidamente y pareciera que se va, o lo que nos refleja los datos es de que va a continuar en esa tendencia en los siguientes años, lo cual pues habla de la importancia que van a tener estos flujos de cara al futuro. Llamaba la atención que con el inicio de la pandemia se empezaban a caer los flujos de remesa, instituciones como el Banco Mundial hablaban de que las remesas iban a terminar cerrando el año en un menos 20% en toda América Latina, incluida Guatemala, y de hecho en el mes de abril eso es lo que vimos, vimos un retroceso de 20%, una caída muy fuerte en los ingresos de remesas de abril, coincidente con condiciones desfavorables en Estados Unidos, pero desde entonces empieza una recuperación muy fuerte al punto que al mes de julio ya se marcaba este punto más alto que ven ustedes aquí en la gráfica, 1.078 millones en un solo mes, y desde entonces se ha mantenido por encima de los mil millones en los meses de julio, agosto y ayer que se revelaron las cifras de septiembre, son por encima de los mil millones, y de hecho son los tres meses de remesas más altas en la historia del país, como pueden ver ustedes en la gráfica, estos últimos tres meses las remesas tienen su cifra récord, lo cual de por sí ya es interesante, pero lo hace aún más interesante contextualizándolo en plena pandemia y recesión mundial.